Estamos transmitiendo en vivo desde la desembocadura del río Bonco Todo pareciera normal Pero en este momento estamos viviendo una emergencia aquí Un vehículo Se dejaron Tirado en la pura desembocadura No se ve ninguna persona dentro de él Estamos transmitiendo en vivo No se ve ninguna persona dentro del vehículo Ni se sabe quién lo dejó El mismo está siendo arrastrado hacia la parte de arriba Es la desembocadura ¿Qué le pasó al carro? ¿Qué le pasó al carro? Que alguien lo dejó anoche Y el mismo está siendo arrastrado por la corriente De la mareja que está llenando en este momento Ahí está el vehículo Estaremos informando Sobre los acontecimientos que están pasando aquí En las embocaduras del río Bonco No se ve ninguna persona dentro del río Bonco ¡Gracias! Gracias.